a Liz López, ya la tenemos, ella nos va a contar qué pasó en el juzgado, no fue Luis Miguel. No. Para eso tiene abogados, para que los abogados vayan a los juzgados. Cuando estás pagando abogados, no tienes por qué ir tú. Pero en algún momento, ¿no? Si se pone según más grave algo. Bueno, algo gravísimo puede ser que te olviden ahí. ¿Qué pasó? Marci, ya me escuchas, pues yo estoy aquí, mira, en la Fiscalía General de Justicia y justamente les estoy enviando un documento en donde dice que Luis Miguel tenía que presentarse a una audiencia en punto de las diez de la mañana. Entonces, ahí viene el papel firmado y sellado por la Fiscalía de Justicia. Entonces, pero recordemos que aquí en las leyes mexicanas tenemos varias oportunidades, se dan varias oportunidades con citatorios y evidentemente hoy no se presentó Luis Miguel aquí en la Fiscalía. Se supone, y nosotros nos enteramos que esta audiencia la promovió justamente Luis Miguel, su equipo legal, y después como que ya se echaron para atrás y desistieron. Entonces, se supone que por eso es porque no, por lo que no se presentó Luis Miguel, pero pues tampoco vimos a nadie del equipo legal de Araceli Arámbula. Así que bueno, pues estoy aquí todavía esperando. Sí vimos llegar a la fiscal Ernestina Godoy, pero no hemos visto a nadie ni del equipo legal, ni de Luis Miguel, ni de Araceli Arámbula. Y mira que estamos aquí desde las nueve de la mañana que abren la Fiscalía. Oye Liz, fíjate que no fue el no fue el martes. Vamos a un corte. Liz, cuéntanos. Aquí estoy más, pues como te comentaba, pues ya son casi las once treinta, bueno, son once dieciocho de la mañana. Se supone que la audiencia estaba hasta para las diez de la mañana, y hasta el momento pues no hemos visto ni a Luis Miguel, ni a Araceli Arámbula, ni a nadie de su equipo legal. Pero también hay que entender que no tiene que venir la abogada. O sea, la abogada puede mandar a alguno de sus asistentes de su equipo legal a meter algún documento con la justificación de por qué no se está presentando Luis Miguel. Y recordemos que después del tercer citatorio, ahora sí cae en rebeldía, y entonces se le puede girar una orden de presentación, ya incluso con el uso de la fuerza pública, que en este caso, bueno, ya irían por él los policías, ¿no? Pero ahorita pues todavía tiene algunas oportunidades para faltar. ¿Cuántas le quedan? ¿Dos más? Dos más. Es que la verdad es que como ya sabes que el equipo de Luis Miguel es muy hermético, no sabemos si este es el primero o ya se estaba hablando por aquí que ya es el segundo citatorio. Ahora, por otro lado, yo tengo entendido que Luis Miguel ya compareció ante una notaría bajo juramento y bajo todo, pero también la notaría pues no es un organismo, como te diré, una autoridad legal oficial, exactamente. Entonces, seguramente pues deben de estar en negociaciones, porque también otra cosa que se estaba manejando es que como él ya depositó la cantidad de dinero, pues ya no está incurriendo en ningún delito. Pero, ojo, según la celerámbula dice, pues no es cuando él quiera ni el dinero que él quiera, ¿no? Según las declaraciones que ya ha dado. Todo tiene un proceso y todo tiene un orden. Es por eso que estamos aquí en la Fiscalía, pues bueno, a la espera de que pase algo más. Pues a ver si pasa, porque si ya ahorita a las 11.20 no ha llegado nadie, quién sabe. Pero bueno, Liz, pues muchas gracias por informarnos. Sí, al ratito ya nos vemos para ahí. Yo creo que ya es momento de retirarme de este punto. Voy para allá porque tenemos más información. Gaby Spanik nos dio una entrevista inclusiva para tu programa, que más adelante seguro van a estar presentando. Y tráete unos tamalitos de ahí del búnker, Liz. Ay, sí, están bien ricos. El café hace un frío terrible. Ay, hace un frío horrible. Cuídate, preciosa. Acá nos vemos. Gracias. Bye. Y si han de acordar, ¿te acuerdas que sí le entregaron unos documentos? Hace como 10 años cuando tenía otro pleito legal que no era de Manu. No me acuerdo qué. ¿Te acuerdas que saliendo de un hotel de Los Ángeles le aventaron unos papeles a la limusina? Justo eso quiere evitar que empezaron los gritos y hay una grabación donde demuestra que sí le aventaron esos papeles. Es que William Broadhouse, su ex-manager, lo demandó por despido injustificado. Sí. O sea, le había hecho costumbre a Luis Miguel despedir a su equipo. Entonces, William Broadhouse era un amigo cercano, digamos, de su círculo que se convirtió en su manager. Firmaron una gira y en esa gira estaba estipulado en un contrato que Luis Miguel tenía que dar un porcentaje. No lo dio. Despide a William Broadhouse cuando quiere cobrar. Entonces, lo que sucede es que William lo demanda por dos millones de dólares. Es la etapa en la que Luis Miguel tenía el problema financiero que no se gastó toda su lana. Tenía la entrevista de Broadhouse, tenía la entrevista del potrillo. La demanda del potrillo, sí, de la gira. La demanda del auditorio que no cumplió con las fechas. La demanda de los empleados de Acapulco también. Ajá. O sea, tenía como cinco demandas. Que hasta la fecha el potrillo no lo puede ni ver porque aunque sí resolvió y pagó la deuda. Sí. Eso que fue. Cinco millones de dólares. Que aunque pagó porque le dieron por adelanto y lo terminó pagando el potrillo las últimas veces que lo hemos visto en la prensa. Sí, nada. Al final, cuando le preguntas, oye, ¿vas a ir a ver a Luis Miguel? Cambia el tema y se le cambia la cara. O sea, ni siquiera es chistoso, es no me hables de ese señor. O sea, sí se quedó. De veras. Y sí lo notificaron así. Por eso tuvo que irse a la corte, porque la notificación es el documento. Sí. Y si en ese en ese vehículo está Luis Miguel. Ajá. Él es el único hecho que que le avienten los documentos y él esté ahí, aunque él no lo reciba de mano. Se da por enterado. Y obviamente tenían la estrategia porque por eso salieron en los medios, porque había gente grabando. Claro. Entonces quiere evitar de cualquier manera. Entonces por eso es, no es tanto que sea un payaso y ahorita no está saludando. La estrategia para que no lo. Imagínate tú, dentro de las fans, ahí te va el papelito. Ándale, que eso sería buenísimo, ¿no? Sí, sería épico. Épico, maravilloso. Pues sí, pero es muy abusado. En Miami sí, cuando salió del concierto anduvo saludando en la valla a varias fans, pero aquí no. Precisamente por este lío que trae con Araceli Arámbula, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero por eso, bueno. Pero que nos den mucho. Ahora, ya hemos hablado mucho de esto, de que yo si estuviera en tu lugar, si yo estuviera en mi lugar, yo ya le hubiera aceptado el dinero. Pero como dice, no es como él quiere, ni en la forma, ni en el tiempo. 15 años me maltrataste. Maltrato obviamente hablando, ¿no? De que él hacía lo que él quería. Y la verdad, aunque se enoje, porque su hermano ayer, ahorita le voy a pasar unos, unos tuits que él mandó, su hermano, está furioso, ¿eh? Estalló contra tres del público por la revista TV Notas que sacó la portada de que dijeron que estaba ardida Araceli, que no le dejaba ver a los niños, que no le dejaba contestar. Y en una de esas, su hermano contestó en tuit, pero con mentadas de mamá. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué contestó? Una señora le puso, palabras menos buenas. El hermano de Araceli. Ajá, una señora le puso. No de Luis Miguel, sino de Araceli. Ajá, de Araceli. Leonardo. Y que especifican. Leonardo. No van a decir que fue Alejandro Basteri. No. El hermano de Araceli. Ahorita le paso el tuit a Flor. Le puso palabras menos, palabras más. Ah, ya agarra ese dinero todavía que te lo están dando, no seas ardida, bla, bla, bla. Y el hermano le pone, ¿cómo es la gente estúpida? Va así, ¿por qué no me saludas a tu repi, mamá? Entonces está furioso el hermanito. El hermano de Araceli. Y dice que los medios no sabemos cómo está la olla. El lío. El lío. Pues sí, hay que esperar a ver qué. ¿Qué pasa? Pero bueno, los veinticinco millones ahí están depositados. Exacto. Que no los puede recoger Araceli o no los quiere recoger. Es bronca de ella y de los abogados. ¿No? Exacto. Ya sabremos por qué algún día. Es fuerte, Max. Ojalá que Araceli Arámbula nos diera una entrevista. En España dio una entrevista. Bueno, ya sabes que siempre van fuera y dan todas las entrevistas de aquí. Nada. Pero a la hora que sacan un disco, a la hora que tienen una obra de teatro, a la hora que tienen una telenovela, entonces sí que tienen que venir a los medios. Pero a la hora que los buscas para una entrevista, entonces no están. Se van a España, o se van a Argentina, o se van a Miami a dar la entrevista. ¿Cómo Humberto Zurita, Max? ¿Cierto o no? Sí, claro, hasta que lo regañaste. Humberto está, no, no, no. Humberto se fue a Argentina y dio una entrevista y Maxín lo regaño. Max, he estado aquí, Humberto Zurita, contestando todo. Sí, pero hasta que le dije, oye, ¿por qué te vas a ir a hacer la entrevista? Entonces ya vino y nos dio todas las, aquí toda la entrevista. Y nos ha hablado, nos ha dado hasta que nos dijo lo de Gloria Tres. Todo nos ha dicho. Ay, Dios.